Sí, la verdad que sí se ha generado una fuerte demanda durante estos últimos días, digamos, en el área de pediatría. Bueno, que es la demanda propia por ahí de la época, ¿no? Así que el área operativa nuestra no es indiferente a lo que está ocurriendo en toda la provincia. Y estamos trabajando agenda completa. Sí, la verdad que sí se ha reforzado un poco el equipo de salud y bueno, se han extremado todos los recaos de forma tal de poder dar respuesta, digamos, a esta fuerte demanda que se ha generado durante estos últimos días, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nosotros tenemos, estamos trabajando con un alto porcentaje ocupacional de cama y una fuerte demanda, digamos, también en el sector del consultorio externo. Si bien, bueno, estamos siempre, la verdad que siempre hace falta gente acá en el hospital, un poco con para darle respuesta y no hacer tan tedios a la espera de la gente, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, nos estamos dando vuelta y bueno, tratando de poder dar la respuesta más adecuada posible a la fuerte demanda que tenemos. Y la verdad que aquellos casos, digamos, que no tengan la respuesta en cuanto al tema de su capacidad resolutiva acá en nuestro hospital, bueno, se coordina y se hace la derivación correspondiente. Y esta derivación puede ser ya sea a Metán, Güeme o bien a la ciudad de Salta, ¿no? Bueno, sí, la verdad que debemos admitir que indudablemente estamos, digamos, con una especie de crisis, digamos, debilitado del servicio de limpieza. Y se da por varios motivos, ¿no? Es decir, se da porque la verdad que nosotros en personal limpieza tenemos concentrado una alta cantidad de gente con edades avanzadas, ¿sí? A punto de acogerse a los beneficios jubilatorios y bueno, después gente que realmente está enferma, que está con carpeta médica o bien, digamos, con tareas livianas. Y esto de una u otra forma debilita un poco, digamos, el servicio. Pero bueno, yo soy optimista y espero que prontamente nosotros podamos dar la solución, ¿no?